Gracias a todos nuestros candidatos y clientes, amigos, colegas, estudiantes y todos aquellos cobradores que forman parte de mi academia. Gracias, les deseo un año de mucho amor, tranquilidad y paz mental y espero que todos sus sueños se hagan hermosas realidades. Por eso he escrito dos libros para uno se titula ¿Cómo hacer tu sueño hermosas realidades? y el siguiente se titula ¿Las nuevas reglas del equilibrio? Tiene disponible en Amazon.